¿Qué guardas ahí? Digamos que tus secretos. Esto es más que suficiente para enterrarte en las profundidades de Corludag. Mulan. ¡Suéltame! ¿Qué le guardas, Arisa? ¡Suéltame! ¡Dime qué le estás guardando! ¡Se dice que me soltaras! ¡Bártame eso! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No te vayas! ¿Encontraste lo que buscabas? Sí. ¿Pudiste verlo? Lo hice. Tus amenazas ya no son importantes para mí. Disculpa, no entiendo de qué hablas. ¿Las grabaciones que intentabas sacarle a Ulia? Yo las tengo ahora, ¿qué te parece? Hola queridos espectadores, en el nuevo episodio de la serie nos esperan escenas muy emocionantes. En primer lugar, seremos testigos del encuentro de Julia y Bulent. Julia dirá que puso a subasta las grabaciones de voz que tenía en la mano y que Cahide está dispuesto a darlo todo. Bulent hará enojar a Ulia insultándola. Julia se centrará únicamente en el dinero que recibirá y no podrá evitar advertir a Bulent. Césur eventualmente descubrirá quién es Hikmet e intentará atraparlo antes de que lo deje escapar. Pero Hikmet literalmente huirá para evitar ser atrapado, dejando su bolso y escapando de las manos de Césur. Mientras Césur mira el contenido de la bolsa, descubrirá que Suhan también lo persigue. Césur le enviará un mensaje a Suhan para que regrese y que se reunirán en otro lugar. Cuando Césur navega por el ordenador, se encontrará con vídeos importantes. Estos vídeos serán suficientes para sorprender a Césur y empezará a preparar un plan de venganza. Antes de eso, se encontrarán con Suhan junto al lago. Suhan entenderá lo que está pasando por la expresión del rostro de Césur y sentirá curiosidad por su reacción cuando vea el vídeo. Césur dirá que hará lo que tenga que hacer y que le entregarán las imágenes al fiscal. Suhan rogará que esto no suceda y dirá que no puede acudir al fiscal y decirle nada. Césur no querrá que la mujer que ama se someta a risa, por lo que no puede evitar discutir con Suhan. Suhan dirá que su padre está muy enfermo y no puede pasar sus últimos días en prisión. Suhan conseguirá convencer a Césur valiéndose de su amor. Bulent comprará las pruebas que tiene dándole a Ulya el dinero que quiere. Más tarde, llamará a Cajide y le dirá que no cederá ante sus amenazas. Cuando Cajide se dé cuenta de que Julia la ha traicionado, se enojará y sentirá en sus huesos que está completamente sola. Risa llamará a Suhan y le preguntará qué pasó en su reunión con Césur. Suhan dirá que a partir de ahora todo ha terminado y que no le importan sus amenazas. Risa logrará desmoralizar a Suhan diciendo frases que lo confundirán. Suhan irá al hospital para obtener los resultados de su padre y confirmar que tiene una enfermedad incurable. Sin embargo, Suhan no se limitará a un solo médico y mostrará los resultados a un nuevo hospital. El médico estará preocupado porque es el hombre de Taksin y llamará inmediatamente para darle información. Taksin descargará todo su enfado con el médico porque se da cuenta de que su hija no dejará pasar este asunto. Taksin llamará urgentemente a casa de Suhan para conseguir los documentos que tiene y mentirá diciendo que está empeorando. ¿Cree que Césur le entregará las imágenes que tiene al fiscal? Estaré esperando su opinión. Hemos llegado al final de otro capítulo. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para estar informado instantáneamente sobre nuevos episodios. Adiós.